¡Vamos, perritas! ¡Lol! ¡Qué guapo! Las sombras eran perros, pero eran las chicas. ¡Ay, soy yo! No estás nuevo. Me gusta cómo canta este tío. Me gusta la voz de este. Vale, pues verás dos videoclips. El primero es de Luisa Sonza. Se llama Casho Innes. Y ya la Luisa ya la han creado una vez sobre mí en el canal. Este videoclip lo sacó en julio de este año. Y tiene más de 41.000 millones de videos en YouTube. ¿Cuál? ¿41 millones? Sí. Y el segundo es un videoclip de Luisa Sonza, David K. Knight, MC Pro y cambiado por él. Y sacó este videoclip en un mago. Entonces, espérame también. Este tiene más de 139. Y también millones de visitas. Y todo lo que me parece. ¿Usa Sonza, si no me equivoco, es la del film? Ah, la del film, no, la del estudio. Que estaba encarnando en el estudio. Sí, la rubia. ¿Cómo se llama eso? La session. La session. ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Uy, el lobo. Ah, es un perro. Una perrita. Perrita. ¿Sabes que era una crepe? Ah, coño, ya sé quién es. Por eso, sé quién es. Vamos, perritas. Tengo una moto con pelo. Me suena a algo que cantaría Badgeal. Con otro ritmo, pero esto la cantería Badgeal seguramente. Guau, guau. Joder con la moto, ¿no? Hostia. ¿Qué lleva en la cara? Agafa. ¿Y eso? ¿Qué es la mierda? Lola. ¿Fan Reca? No. Esta otra vez, un poco de estilo asiático. Hostilo que a pop, en las coreografías. Te juro, que me parece un buen tema, porque, está, si no sabes lo que dice. Si no sabes lo que dice, el tema pega ahí. Lol, qué guapo. Las sombras eran perros, pero eran las chicas. Esto, tal vez lo escucharía un poco más que otras cosas, pero... Está bien, me está gustando. Vale, vale, tranquila. No te la comas. Se pira, como si nada. Te juro de verdad que me ha gustado. Pero, si lees la letra, pues te quedas loco, ¿no? Pero, sí, sí, como canción, me ha gustado. La rana. Hostia, vaya pena. ¡Bú! Qué guay, los tatuos. Como, en algún momento, ¿no? Pero, no, no, no. Pero, no, no. No, no. Es Cachovuñas ahí también. Dice que sin sentimiento, pero se enamora si me siento. Me gusta como canta este tío. Me gusta la voz de este. Ya, el aire se da reggaetón por el tipo de videoclip. Pero la música es totalmente directa. Me gusta como el de todo, así minimalista. Hostia, que era la Luisa la que estaba ahí bailando. 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 Qué cabrón de Luisa. Bueno, el último ha sido un poquito simple, ¿no? Cortito. ¿Ya se acabó? Sí, ya se terminó. A ver, este pop, no sé por qué se me asemeja mucho al reggaetón. Un pop reggaetón. Está bien. El primero me ha hecho gracia por el título. La cachorriña. Pero están bien los dos. Y preguntaba si era más de una cantante porque cuando presenta a las perras, sé que iba a decir si iba a referir a cada perra a una persona, a una chica, entonces. No sé. A ver, el video habla sobre perras y si está en el mundo de ella, perra, entonces. Pues la primera me... creo que era bastante pegadiza. Pero, claro, a ver, hostia. De verdad, si no sabes la letra, está guapísima. Pero con la letra es como joder. Que muchas canciones españolas también lo dicen, pero no nos damos cuenta, ¿no? Me impresiona más, no sé. Y la segunda también me ha gustado, pero también un poco de cosas fuera de lugar. Bueno, se nota que está soltera la chica y que es súper liberal. Pero bien, muy bien. Me ha gustado la parte del principio, que el chico va así como un poco rap, así. Así que muy bien las dos. A ver, me han gustado las dos canciones. Me gusta mucho el ritmo que lleva. También como canta la chica. Y en la última se me ha hecho muy corta. Como que, no sé, ha sido muy corta. Me encanta un poco. Se me ha hecho muy rápido. Se me ha durado un poco más, me hubiera gustado más. Pero las dos me han gustado. Like. Hay algunas que no tienen solo un género, claro. Estas que me han parecido. Que la Luisa Sonsa va muy de Barbie. Y la primera me ha molado mucho, la verdad. Podría ser la canción para un anuncio de una clínica veterinaria. Pero bueno. Además, mola porque se ve el doble sentido. Sin más, la segunda. La primera sí que me ha gustado sobre todo por el tema del doble sentido. Y la canción y el videoclip. Y ya está.